Y finalmente llegó a nuestro país la nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson. A su llegada ofreció un mensaje a medios y se dijo honrada por su nuevo encargo. La nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, llegó este jueves por la tarde al aeropuerto internacional de la capital mexicana y al pronunciar un breve mensaje se dijo emocionada de iniciar su tarea diplomática y trabajar por los intereses de la agenda bilateral. Me siento extremamente honrada de desempeñarme como embajadora de los Estados Unidos de América y México. Hay mucho por hacer juntos. Estoy emocionada de comenzar a trabajar con mis colegas en la embajada de Estados Unidos y nuestros nueve consulados alrededor del país para avanzar en el amplio espectro de metas que nuestras dos naciones comparten. Al filo de las 16 horas y en compañía de su esposo Jonathan, arribó a la Ciudad de México en un vuelo comercial que tuvo tres horas de retraso y por el cual se disculpó con la prensa. Luego recordó que pisar tierra azteca no le era ajeno, pues antes de ser nombrada embajadora en este país por el presidente Barack Obama, visitó en repetidas ocasiones al ejercer otros cargos, pero resaltó que su nueva agenda contempla recorrer toda la república. Permíteme concluir compartiendo el deseo que mi familia y yo tenemos, el cual es conocer más de este hermoso país, de su rica cultura, de su diversidad regional. Tengo la intención de viajar a lo largo y ancho de México para conocer los atributos únicos de cada región y poder escuchar de viva voz a los mexicanos de todo su país. Antes del arribo de la ex subsecretaria del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, la embajada de los Estados Unidos en México llevaba 10 meses sin titular. Este viernes entregará copia de cartas credenciales a la canciller Claudia Ruiz Macías Salinas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente esperará a ser recibida por el presidente Enrique Peña Nieto, informó Iván Saldaña. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!